Miren cómo uno va armando las cosas en base a las noticias que van saliendo, sin que estas noticias pretendan vendernos las cosas como son. Dos titulares. Uno dice que la zona de la construcción del canal se armó, se militarizó por parte de una unidad élite del vecino país que ciertamente tomó por sorpresa a las autoridades dominicanas. Y no es que esto deje de ser una provocación. Vamos para ese punto un poco más adelante en este comentario. Segunda noticia. Los haitianos o los vecinos más bien, los vecinos, se están neutralizando, aniquilando entre ellos. Los vecinos, una vez más, no se ponen de acuerdo. Se reporta que un camión fue a llevarse materiales no se sabe hacia dónde. Y quienes están construyendo la obra descubren irregularidades en el material que se les está vendiendo. Dos noticias que en apariencia son distantes la una de la otra. La ocupación militar de la zona del canal y el cese de la obra tras descubrirse irregularidades y el hecho de que se llevaron materiales. Una aquí, la otra aquí o acá. Miren lo que yo hago ahora. ¿Y por qué hago eso? Porque es una sola cosa. La presencia militar de una unidad élite allí obedece precisamente a la intención de sacar esos materiales sin que quienes están trabajando directamente en la obra puedan impedirlo. Abran los ojos. ¿Qué por ahí es que va eso? Es una cadena de hechos. Una cadena de sospechas. Como diría Sissing Liu, el autor chino. Esos militares ahí fueron a ocupar la zona para proteger a quien envió con los camiones a llevarse todo eso de allí. No seguían del titular de manera lineal. Eso es lo que hay detrás de dos noticias que son tendencia, casualmente. La de que se están matando entre ellos y la de la militarización de la zona. Ahora bien, no hay plan perfecto y siempre hay efectos colaterales. Y la razón por la cual me vi en la necesidad de empalmar ambas noticias y describirlas como un único hecho es precisamente por el tema de la provocación. Peor que dejarnos provocar y caer en un conflicto físico es que esto se dé porque lo que había en verdad era un tumbe de los materiales. Y, como bien digo, apunto o a ley de un error humano para que pase lo peor. Porque no deja de ser una provocación a nuestros militares esa presencia de aquel lado. Una cosa es la orden y otra cosa es el ser humano que está cumpliendo con esa orden. Que en un punto X o le lacera el ego una conducta del otro lado o incluso hizo un error de cálculo y actuando en legítima defensa encendió la chispa de un enfrentamiento regional. Ojo con eso. Es por ello que es muy delicado, por no decir peligroso, la presencia militar o de unidades de élite del otro lado. No de este. Porque si nosotros hasta el día de hoy no hemos tirado un solo tiro de manera primigenia o hablando del punto cero, si nosotros en ningún momento hemos hecho eso, no lo vamos a hacer ahora. Nuestros militares no tienen ese interés. Están actuando a la defensiva. Y yo no sé si usted ha caído en cuenta en las desventajas que tiene actuar a la defensiva. Pero bueno, sabemos por qué razón tenemos que actuar a la defensiva. Pero ahí están esos militares, esa unidad élite que no está ahí para enfrentarnos a nosotros, pero que su sola presencia es una provocación, porque ya hace entrar en el terreno de juego lo humano. Un militar dominicano que creyó haber visto, Dios no lo quiera, a un militar de aquel lado desenfundar su arma y que a modo de reflejo felino de inmediato dispara, ¡Pam! Se arma el corre-corre y el resto, imagina usted lo peor. Era previsible, señores, que la unidad de los vecinos en torno a la construcción de esa obra no iba a durar. Pero aquí voy a introducir un elemento que es de mi cosecha. Me la voy a jugar. No solo reafirmo que eso fue una cortina de humo de sectores de aquel lado que yo vinculo al tema aquel de la construcción de la bendita mina. Esa es mi presunción. Y dije, esos campesinos del país vecino serán sacrificados. Ahora les digo, esos materiales que se llevaron de ahí, se los llevaron hacia donde los auténticos beneficiarios de la construcción del canal. Que no es esa canaleta que están haciendo ahí. Porque a mí nadie me va a decir que esa canaleta es el famoso canal de trasvase que se temía el Ministerio de Relaciones Exteriores de esta gestión. A mí nadie me va a decir que lo que se inició de manera unilateral en el 2018 es esa canaleta que están haciendo esos agricultores. Que tienen que salir a buscar una colecta. Que tienen que hacer un maratón. No. Todo eso es una cortina de humo. Con esa gente se está jugando. Puede ser que el presidente dominicano no está al tanto de todo pero debido a quienes están detrás tenga que morderse la lengua. Oiga esto. Nuestro presidente tenga que morderse la lengua. pero eso va en esa línea. Militarizan eso. Es una provocación. Matan dos pájaros de un tiro. Se llevan los materiales. y a nosotros nos tienden la trampa. Bien, bien. Nos tienden la trampa. Estamos a ley de un error humano. De uno de nuestros oficiales del ejército. Y ahí, si usted es creyente, cuando digo yo, no, lo que tiene que hacer es rezar. Rezar porque ese error humano no se dé. Las implicaciones de un conflicto a ese nivel, yo me he sentado a calcularlas en base a lo que hemos visto en el pasado reciente con otros presidentes. Y yo no las voy a decir. Pero yo sé que Luis Abinader es consciente de eso. Esperamos que este asunto ocurra como aquel conflicto bíblico que se armó en la torre de Babel. Al final del día es lo mejor para todos. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Déjanos tu impresión, tu reacción, tu percepción, tu noción sobre esto en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de este video. Comparte, dale like, dislike, si te gusta, no te gusta y comenta. Así que nos vemos en el próximo dándole seguimiento a este tema así como a otras tantas cosas en el juego de poder de República Dominicana. esto es impolíticamente correcto. Estuvo contigo Aneudy Santos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana yo me llamo Julio Altagracia yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me ha ganado premio con el agarrar cuatro del otro don me fueron los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el millón de los sábados les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos 3 2 2 3 1